Cuidado, mucho cuidado, que estás tomando por un rumbo equivocado. Cuidado con tus mentiras, que yo las puedo adivinar cuando me miras. Cuidado, mucho cuidado, que estoy de vuelta cuando tú me has comenzado. Cuidado, que estoy tan ciego para dejarte continuar con este juego. Cuidado, cuando me tengas que dejar a un lado, piensa que el mundo seguirá girando. Cuando ya alguna vez acabarás llorando. Cuidado, porque a tu vida me tendrás ligado, porque en tu mente no estaré presente. Porque al volver, inclinarás tu frente. Cuidado, cuando me tengas que dejar a un lado, piensa que el mundo seguirá girando. Cuando ya alguna vez acabarás llorando. Cuidado, porque a tu vida me tendrás ligado, porque en tu mente yo estaré presente. Porque al volver, inclinarás tu frente.